Entre risa y risa, has hecho un comentario cuando ella decía lo mal que lo pasaron porque era una niña de 17 años que se había acercado a un hombre mayor, etc. Ella se había acercado a él. Tú has dicho que era la alcahueta. Sí. Explícanoslo porque es un... Vamos a ver, si tú no quieres que tu hija con 17 años, además, se puede preguntar en cama. Vayan a cama y pregunten por ella. Ya, pero... Esa niña, esa niña, no estaba en el colegio con 15 ni 16 años. ¿Dónde estaba? Ni ha estudiado, como ya dice, administrativo. Venga, que presente la documentación de lo que ha estudiado. ¿De dónde está? Mira, yo no lo sé. Ella lo sabrá, que lo explique ella. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que ella iba a buscar a Antonio. Destrozó un matrimonio. Pero si era infiel a su mujer. No, fue infiel. Sí, le fue infiel dos o tres veces, sí. Pero bueno, una cosa es permitida. Y además él lo ha reconocido, pero no. Pero ninguna se metió en su casa, como ella. Pero tú sabes lo que es una pregunta. Ella se metió con su hija, siendo amiga de su hija, se hizo amiga de su hija. Y se metió en su casa. Y Antonio estaba durmiendo. Y Amparo, a lo mejor, estaba en la piscina con los niños. Y se metía en el dormitorio de Antonio. Su madre sabe que estaba liada con Chiquetete y Chiquetete estaba casado. Carmen, lo que has contado, que Chiquetete estaba durmiendo. Su mujer estaba fuera de la habitación y Raquel se metía en la habitación. Se metía en los camerinos y en todos lados. Ella se hizo amiga de Rocío. Para conseguir la amistad de su padre. La amistad entre comillas.